La quinta generación de consolas fue un punto y aparte de la industria de los videojuegos, ya que se dio un salto del 2D al 3D. Varios de los personajes más populares de las generaciones anteriores tuvieron que adaptarse a estas nuevas mecánicas. Algunos lo hicieron espectacularmente bien, como fue el caso de Super Mario en el siempre lavado Mario 64, y otros lo hicieron pésimamente mal, como es el caso de Boxy en sea como se llame esa basura en donde apareció. Uno de los tantos personajes clásicos que quiso probar suerte y que dio este gran salto, y como ya se habrán dado cuenta por el título del video, es Pac-Man. Y bueno, realmente, ¿quién no conoce a Pac-Man? El famoso cosa esa amarilla glotona devora fantasma y aparentemente herbívoro. Yo creo que todo el mundo ha jugado en algún punto de su vida algún juego de Pac-Man, o al menos lo conoce de vista, ya que es bastante representativo no solo de la cultura gamer, sino que también de la cultura general. Pero volviendo al punto inicial, ¿cómo fue la transición de este icónico personaje al 3D? O quizás mejor aún, ¿cómo es que se hace un juego de Pac-Man en 3D? Pues de todo eso, más o menos, les vengo a hablar el día de hoy. Pac-Man War es el sucesor del Pac-Man 2 de New Adventure, un juego de Super Nintendo bastante extraño la verdad. Fue lanzado el 30 de agosto de 1999 para conmemorar el 20 aniversario del personaje. Fue un juego exclusivo para PlayStation, pero 5 años más tarde se lanzó un port para la Game Boy Advance. Mis planes ya están en marcha. Pac-Man no puede entrar en mi fiesta. Buscarle e eliminarle. La historia del juego comienza con varios familiares de Pac-Man yendo a su casa para celebrar su vigésimo cumpleaños. Esto es curioso, ya que si Pac-Man tiene la misma edad que sus juegos, implica que en el primer título jugábamos con un Pac-Man bebé. Lo que a su vez quiere decir que cada vez que perdíamos, veíamos morir a un bebé. O más bien, que los fantasmas también asesinan bebés. Es algo un poco extraño y muy oscuro para lo que uno esperaría para Pac-Man. Lo que también resulta curioso es que Pac-Man 2 de New Adventure fue estrenado 5 años antes que este juego. Lo que implica que en ese tiempo Pac-Man tenía 15 años. Y ya tenía un hijo. Entonces Pac-Man fue padre a los 15. Y algo bastante más curioso es si aplicamos esta misma lógica a Miss Pac-Man. Lo que implicaría que ella se embarazó alrededor de los 13 años de su bebé. Lo cual no sé cómo tomármelo. El punto es que todos los invitados al cumpleaños fueron raptados por Toc-Man. Un robot Pac-Man feo y deforme. Pac-Man al enterarse que su familia fue raptada encuentra una invitación que decía Fiesta Leila Fantasma conozca a Pac-Man en persona. Por lo que nuestro héroe decide ir a ese lugar, enfrentarse a Toc-Man, tratar de derrotarlo y así poder salvar a su familia. Aquí yo creo que es obvio, se dan cuenta de lo que va a pasar al final del juego porque es ridículamente obvio. Así que la historia es bastante simple. Pero claro, es Pac-Man así que tampoco es desespero más elaborado. De hecho, en general los plataformeros tampoco tienen grandes historias y se centra más que nada en la jugabilidad. Así que obviamente, esta crítica se va a centrar en eso. Algo extraño es que en este juego partimos en un área abierta en donde podemos seleccionar el nivel en el que queremos jugar. Algo relativamente normal y que hemos visto en otros juegos como Mario Galaxy, Crash, etc. Lo extraño es que en este juego partimos con 3 áreas desbloqueadas. Cada una con sus respectivos niveles, cada una con una temática diferente y cada una con su respectivo jefe. Esto es muy confuso y realmente no sé cuál es su objetivo ya que lo normal sería partir solamente con un área, pasar todos los niveles, derrotar al jefe y pasar a la segunda. Aquí no, aquí partimos de golpe con 3. Al principio pensé que los otros niveles eran niveles de bonus que había desbloqueado por agarrar unas llaves que hay en el juego, pero no, siempre es así. Las llaves eran para otra cosa. Y realmente no sé cuál es la función de esto, solamente es algo raro. Imagino que en parte era para darle un poco más de variedad al seleccionar niveles y no tener solamente un nivel, sino tener 3 opciones. Pero esto tiene mucho sentido porque de todas maneras hay que pasar todos los niveles para desbloquear las otras áreas. Así que realmente no sé muy bien cuál era la función de esto. Pero como sea, cada área tiene una temática diferente. Tenemos una sobre piratas, otra sobre una nave espacial, otra sobre un cementerio, otra sobre una casa de la risa. Y tenemos una muy curiosa que está basada en el antiguo Egipto. ¿Por qué es curiosa? Es porque en esta área también hay cavernícolas. Entonces no sé cuál es la conexión entre Egipto y cavernícolas, pero así está hecho el juego. Esta diferencia por área me gusta bastante ya que le da una gran variedad al juego. Y además el diseño de los niveles son bastante creativos. Por los cuales tenemos niveles que son bastante variados y divertidos. Así que los niveles no se sienten repetitivos si cada uno tiene algo característico que lo hace especial. Eso sí, la ambientación de los niveles sí es muy parecida uno de otro. Por lo cual hace que los niveles de cada área tengan un fondo parecido a lo que provoca que pareciesen todo un gran nivel gigantesco. Y no se puede diferenciar a primera vista un nivel de otro. Pero eso es solamente el aspecto observable, el aspecto estético que tienen los niveles. El aspecto jugable sí tiene grandes diferencias un nivel de otro. Lo que sería la jugabilidad tenemos que superar cada nivel con las habilidades nuevas que tiene Pac-Man en este juego. Una de ellas es saltar y aplastar a los enemigos botando. Lo cual sirve para supongo que matar a los enemigos. Y también para saltar más alto, lo que nos permite llegar a áreas que están más altas o más lejos. También podemos realizar la Cannon Ball, lo que nos permite embestir y derrotar a nuestros enemigos. Además es útil para subir lugares empinados y propulsarnos por algunas rampas que encontraremos en algunos niveles. Por último también podemos lanzar los Pac-Dots, que es el nombre que reciben las bolitas que come Pac-Man. Los cuales explotan y pulverizan a todos nuestros enemigos. Además si mantenemos el botón de lanzar, hace una explosión gigantesca, lo cual consume 10 Pac-Dots y hace mucho más daño. De estas 3 habilidades nuevas, la única que realmente es útil y la que más van a utilizar durante todos los niveles es la de estar rebotando. Porque todas estas técnicas hacen exactamente el mismo daño y la de rebotar es más rápida de ejecutar y es más fácil de manejarla. En cambio el hacerse bolita es difícil porque Pac-Man tiene que correr durante unos segundos, lo que hace que cuando uno esté jugando sea difícil de ejecutar. O que cuando uno la vaya a ejecutar los enemigos ya se hayan corrido y uno no les atine. Además para superar las colinas empinadas también es mejor saltar ya que a veces esas colinas están cerca de un precipicio y si uno corre uno se puede resbalar y caer. En cambio si uno va rebotando puede tener más control sobre donde uno va a caer. Y en el caso de los Pac-Dots pues sencillamente tienen un control horrible y es difícil apuntar, entonces requieren demasiada práctica para poder dominarlos. Así que es más fácil ir saltando y rebotando sobre todos los enemigos. En cada nivel podemos agarrar diferentes ítems que sirven para diferentes cosas. Tenemos por ejemplo los Pac-Dots, los cuales no solamente sirven como arma sino que además si tenemos cierta cantidad al final del nivel obtendremos vidas. También tenemos las clásicas frutas, las cuales son muy importantes en este juego ya que nos permiten abrir ciertas puertas que veremos a lo largo de todos los niveles. Estas puertas son bastante clave ya que detrás de ellas puede haber cualquier cosa, puede haber más fruta, puede haber energía, puede haber vida, puede haber interruptores y puede haber cosas claves para pasar en los niveles. También existen letras que forman la palabra Pac-Man, las cuales si obtenemos todas podemos acceder a un nivel de bonus. Esto en cierta parte del juego puede ser importante ya que esto nos permite obtener más vidas, y bueno más puntaje pero el puntaje no importa. Y la verdad van a necesitar esas vidas extras sobre todo cuando lleguen a la casa de la risa porque ahí van a perder muchas vidas. Otra cosa importante que pueden encontrar a través de los niveles son dos power-ups. Uno nos permite convertirnos en un Pac-Man metálico, lo cual nos hace invulnerable por algunos segundos, y también nos permite caminar en el agua. Esto nos permite conseguir ítems que solamente podemos acceder a ellos rompiendo cajas debajo del agua. Además nos permite pasar ciertas áreas que tengan muchos obstáculos como fuego y espinas, así que realmente este power-up es el que más aparece y realmente es bastante útil. El otro power-up es uno que nos permite hacer una explosión cuando uno rebota, y la verdad si bien puede parecer impresionante es realmente inútil, ya que aparece muy en muy contadas ocasiones durante todo el juego, y las veces que aparece no merita utilizarlo porque solamente no aparecen uno o dos enemigos, así que este ítem podría bien no existir y podrían pasar al juego perfectamente sin agarrarlo porque realmente no sirve de nada. Un último ítem, y bastante importante, son unas llaves que uno encuentra en cada área. Hay una en cada una, así que son seis en total, y estas llaves sirven para rescatar a la familia de Pac-Man. Esto es importante que lo sepan ya que necesitan tener todas las llaves y haber salvado a toda la familia para poder acceder al jefe final. Si no las tienen no podrán acceder a la última etapa y por ende no podrán pasar el juego. Realmente esto me gusta ya que hace que este juego sea un poco diferente al resto de plataformeros y al mismo tiempo le agrega algo de dificultad. Además también nos alarga de manera positiva el juego, ya que esto incentiva la exploración y provoca que uno no solamente pase el nivel, sino que tenga que estar atento y estar descubriendo los secretos que tiene. Y son secretos que no están tan escondidos, así que tampoco tienen que estar dos horas explorando un nivel para encontrar las llaves, sino que están muy a la vista. De hecho yo encontré todas las llaves a la primera. Igual estuve un poco atento a los pasaditos y todo eso porque quería completar el juego lo más posible. Pero insisto, no están tan difíciles de encontrar y si exploran un poco la van a encontrar fácilmente, pero en caso de que no puedan o les cuesta un poco y ahí tienen internet para buscarlo. Pero créanme, no creo que lo necesiten. Con todo lo que he dicho hasta el momento, el juego no está nada mal, tiene buenos controles, tiene nuevas mecánicas bastante interesantes y siendo realmente justo, si uno en ese tiempo pensaba en un juego de nueva generación, pensaba en un juego como este, un plataforma en 3D con algunas alusiones y algunos guiños a los juegos originales. En este caso tenemos los pack. y la fruta. No obstante, cuando pensamos en un juego de Pac-Man, pensamos en algo muy diferente a lo que sería un plataforma en 3D. Y esas mecánicas clásicas de Pac-Man, esta nueva versión intentó adaptarlas con resultados variables. Una forma en lo que intentó adaptar esto es que a través de los niveles podemos ver en algunas áreas random en donde veamos los pack puntos y los fantasmas y los que hacen lo que se hace en Pac-Man, o sea, comérselo, comer los fantasmas, etc. La verdad no me gustó esta forma de incorporación ya que no aporta mucho al gameplay, ya que si bien los pack puntos son importantes para conseguir vida y para poder lanzarlos, el crear laberintos con ellos dentro de cada nivel hace que sea un poco molesto ya que te distrae del gameplay pensando que conseguir esos puntos y comer los fantasmas te va a dar algo cuando realmente no es así. Además, muchos están puestos de forma un poco incómoda y forzada porque están como a un costado de los niveles y es como si lo hubiesen puesto ahí a última hora solamente porque es un juego de Pac-Man y tenía que incluir esto. Y encima te distraen de la jugabilidad principal ya que uno pudiera hasta el laberinto tomar todo pero no te dan absolutamente nada. Entonces tampoco aporta mucho lo que sería la jugabilidad principal y muchas veces da la sensación de que están ahí sobrando. La otra forma es que este nuevo juego intentó incorporar la mecanica clásica de Pac-Man fue a través de los bonus, los cuales se puede acceder en cada nivel encontrando esa llave estilo gálaga que se encuentra en cada uno de ellos. La verdad esta forma me gustó muchísimo más ya que lograron adaptar muy bien lo que sería Pac-Man al mundo 3D. Bueno, no tanto al mundo 3D sino a las nuevas generaciones ya que tenemos 36 nuevos mapas los cuales son todos diferentes entre sí cada uno tiene diferente dificultad cada uno tiene una cantidad distinta de puntos que agarrar y cada uno tiene diferentes trampas por lo que es muy entretenido acceder a ellos y poder pasarlos todos porque realmente son diferentes y uno no siente que está jugando lo mismo una y otra vez. Y las nuevas trampas y mecánicas que agregan estos laberintos si bien son bastante sencillas, sí te pueden meter en un apuro. Así que si esperaban un Pac-Man de nueva generación en este juego sí lo van a encontrar como un extra pero lo van a encontrar al fin y al cabo. En todo caso, si te gusta más esta jugabilidad que la jugabilidad en 3D puedes ir a jugar Miss Pac-Man Maze Madness ya que el juego totalmente se basa en eso y mucho más pero eso es un tema para otro día. Si estos bonus no son lo suficientemente retro para ti no te preocupes ya que el juego tiene incorporado el Pac-Man clásico así que si te topaste con este juego y no te gustó y te da la flojera descargarlo pues al menos podrías aprovecharlo y jugar el clásico Pac-Man en él. Así que este juego está adaptado para todo tipo de jugadores y eso francamente es impresionante. Puede que el Pac-Man clásico no pese tanto y los laberintos sean un poco cortos pero al fin y al cabo es impresionante que un juego de Play 1 pueda tener todas estas cosas. Otra cosa que me gustaría mencionar son los jefes ya que son bastante originales y cada uno tiene una mecánica diferente para ser derrotado así que cada jefe aporta variedad al gameplay y eso también me gusta bastante ya que lo he repetido un poco pero este juego es bastante variado. Lo que sí al inicio de la batalla con los jefes puede ser un poco confusa ya que cambia totalmente la jugabilidad y el juego no te avisa así que uno no tiene como enterarse de esto pero después de un tiempo uno se empieza a adaptar y muy fácilmente uno puede ver lo que tiene que hacer así que es raro y confuso pero tampoco es para tanto además recuerden que esto es un juego para niños así que tampoco se me equivale mucho la cabeza viendo qué hacer o tratando de superar los niveles. Sobre la dificultad debo decir que el juego en un inicio es bastante fácil sobre todo las tres primeras áreas pero como es de esperarse el juego va aumentando paulatinamente mientras uno va avanzando sobre todo la casa de la risa porque ahí sí es un plataformero bastante frustrante ya que cada vez que uno se cae muere y eso es complicado pero como suele pasar en este tipo de juego todo está en la práctica yo perdí Game Over una o dos veces pero después descubrí un pequeño truco que me ayuda a conseguir como 12 vidas después de cada nivel lo cual obviamente me facilitó todo ya que entraba los niveles como con 40 vidas entonces ya era más fácil pasar todo el truco consiste en pasar cada nivel y darle a la ruleta y luego apretar el botón círculo cuando uno ve ese símbolo de Galaga hará que la ruleta se detenga en esa fruta rara verde o en la fruta que está después de esa y luego lo haces dos veces más el truco no es nada de otro mundo pero tiene que ser con la llave del Galaga ya que lo que más se identifica es la ruleta cuando está avanzando entonces es fácil verla y apretar el botón y juntar las tres es bastante sencillo solamente hay que tener un poco de paciencia y tendrás muchas vidas al final de cada nivel además los niveles más difíciles también vas a perder muchas vidas y este truco te permite recuperarlas al final del mismo corten venga Pac-Man no es la primera píldora de potencia que te tomas otra cosa que quiero mencionar es que hay demasiados checkpoints en el juego y hay un punto en el que ni siquiera tienen sentido por ejemplo miren esto aquí parte el nivel por ende si pierdo aquí inicio otra vez y aquí está el checkpoint ¿qué sentido tiene esto exactamente? pues la verdad no tengo idea yo creo que se pusieron algunos checkpoints cuando programaron el juego y después se dieron cuenta que era muy difícil para niños así que pusieron otros extras por ahí de manera random para que el juego fuese más fácil el juego tiene una muy buena duración ya que yo tardé como 8 horas y conseguí el 95% el 5% restante se desbloquea pasando los laberintos lo cual me tomaría como una hora así que alrededor de 8 horas y media 9 horas pueden conseguir el 100% del juego por cierto obtener el 95% hace que uno desbloquee unas cinemáticas humorísticas del juego y obtener el 100% te desbloquea el arte conceptual lo único malo o quizás lo peor que le encuentra a este juego es que no es rejugable bueno uno puede obtener todas las letras Pac-Man de todos los niveles y obtener todos los laberintos de cada nivel también pero esto tampoco es tan complicado ya que el juego en un inicio nos hace buscar las llaves y buscar las llaves hace que uno se tope con todo lo demás y lo malo es que si por alguna casualidad no agarraste algún ítem de algún nivel vas a tener que jugar todo de nuevo ya que el juego no te avisa en qué nivel te falta qué cosa bueno en realidad eso igual lo hace un poco rejugable pero también muy frustrante porque puede que tengas el 99% del juego y no te acuerdes en qué nivel está ese ítem que te falta y tengas que jugar todo de nuevo pero obviamente eso no es la idea así que el juego no tiene más extra más allá de los que tenemos desbloqueados al inicio lo bueno es que a esta fecha el juego tiene dos secuelas así que si quedas con ganas de más puedes ir a descargar alguna de esas pero como sea en conclusión y para mí Pac-Man dio un buen salto al 3D ya que si bien no pudo traer lo clásico del Pac-Man al 3D algo que Miss Pac-Man sí pudo hacer en la spin-off de este juego agregó algunos buenos elementos complementarios los cuales mejoraron la experiencia del juego además si lo que querían era la jugabilidad clásica tienen bastante en donde elegir con los niveles bonus quizás un nivel bonus más donde sea un remake del mapa original hubiese estado bonito esto lo compensan con la inclusión de todos los nuevos mapas y habrá agregado el Pac-Man clásico al juego si bien el juego tiene algunas cosas confusas y un poco raras solamente son detalles y no afectan al resto del juego o al menos no lo perjudican negativamente así que el juego lo recomiendo totalmente es un juego fácil de conseguir y corre en cualquier computador así que está además muy a la mano la verdad yo jugué este juego hace bastante años cuando era pequeño y al volver a jugarlo me hizo ver que era bastante mejor de lo que recordaba y eso fue bastante grato para mí la verdad y el juego en sí fue bastante exitoso ya que contó con dos secuelas y dos spin-offs así que tampoco les fue nada mal y eso fue todo por este vídeo espero que les haya gustado porque Planeo traer más críticas de juegos de Play 1 porque últimamente he jugado mucho y hay unos que son bastante buenos así que denle like suscríbanse comenten y nos vemos pronto